Ozuna y Anuel AA estrenarían su disco Los Dioses en 2021, lo que sabemos, Ozuna había dicho que el disco de colaboración llegaría el año pasado. Anuel acaba de insinuar en Instagram que tal vez sea en el 2021 cuando por fin escuchemos su álbum. Los Dioses es el nombre de un disco colaborativo entre Ozuna y Anuel AA del que los artistas han hablado desde hace años. Al parecer será este 2021 que el proyecto ve a la luz. La sangre pesa más que el agua, la vida se acaba, las carreras se acaban, pero la familia nunca muere. Publicó Anuel en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que aparece con su hijo. La supuesta ubicación del puertorriqueño en ese momento era Los Dioses, como él y Ozuna le han referido al álbum en conjunto. El nombre del disco fue dado a conocer desde agosto del 2018 después de que Anuel saliera de la cárcel, pero el álbum sigue sin llegar. El año pasado, en entrevista con Molusco, Ozuna aseguró que el proyecto seguía en pie, de hecho, hasta dio a entender que sucedería después de que él y Anuel lanzaran sus repetitivos álbums en Odd y en Manuel. Mira qué cosa, finalmente este 2028 sale el disco No Falle. Declaró en abril Ozuna sobre los dioses su disco junto a Noel AA. Esto recordando cuando en el 2017 en una entrevista señaló que sería en el 2020 cuando llegaría un disco colaborativo. No sé cómo lo van a tomar los demás colegas. Con esto, con todo el respeto, creo que somos la combinación más sólida del género de la nueva generación, de los top 10. Siete temas son míos y de Anuel. Había declarado Ozuna a finales de 2019 en entrevista con Alfoke. Sin embargo, después de la llegada de Not, el puertorriqueño confesó al mismo medio que su relación con Anuel no estaba en el mejor punto. Creo que Anuel y yo no estamos en el mejor momento de la comunicación, en el mejor momento de la amistad. Pero existe un respeto y un cariño mutuo que no va a morir, indicó. Semana después, los artistas se volvieron a seguir en Instagram y aunque todo indica que Anuel AA se iba a retirar, tal vez sea algo que retomó el lanzamiento de los dioses. Por otro lado, también tenemos que Kim Kardashian y Kanye West se estarán divorciando. Ella lo terminó. La historia de amor de Kim Kardashian y Kanye West parece haber llegado a su fin. De acuerdo con varios medios internacionales, Kim Kardashian y Kanye West están a punto del divorcio. Varias fuentes informaron al medio Page Six que el divorcio es inminente para la pareja de Hollywood y Kardashian contrató al abogado de divorcio de las estrellas, Laura West. Lo mantienen discreto pero ya terminaron, dice una fuente. Kim contactó a Lauren West y están en conversaciones para llegar a un acuerdo. Kim consiguió que Kanye West fuera allí para que pudiera vivir vidas separadas y arreglar las cosas en silencio para separarse y divorciarse. Ella ha terminado, continuó la fuente. La fuente agregó que bien la fuente agregó que si bien Kim Kardashian ha hecho mucho en el pasado para proteger y ayudar a Kanye a lidiar con los problemas de salud mental ahora este divorcio. Ahora este divorcio está sucediendo porque Kim ha crecido mucho. Informó un artículo informó en un artículo Page Six que las estrellas de Keep it up with Kardashians sigue en pie con sus estudios de derecho y se toma en serio una campaña de reforma penitenciaria. Mientras que el rapero está hablando de postularse para la presidencia por pero por tantas cosas locas que él ha dicho ya ella ha tenido suficiente. Mientras tanto una fuente separada dice que Kanye quien se sintió cada vez más incómodo e irritado por la exagerada vida de las estrellas de la realidad de las Kardashians ha terminado con ha terminado por completo con toda la familia no quiere tener nada que ver con ellos y agregó que finalmente encontró su realidad mostrar insoportable mostrar insoportable refiere Page Six. West tuiteó en julio he intentado divorciarme desde que Kim se reunió con Mick en el Word of para la reforma penitenciaria aparentemente en referencia a una cumbre de justicia penal a la que asistieron Kim y el rapero Mitt Mill en noviembre del 2018 Música 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 Música